¿Qué es el mejor aplauso para los profesores sanitarios? Nosotros no vamos a recortar en sanidad. No vamos a recortar. Vamos a intentar contar y además de manera agradecida, creo que el mejor aplauso a los profesores sanitarios es no despedirlos. Y permítanme, saben que no me ha gustado bajo ningún concepto nunca, ni el populismo ni la demagogia. No lo vamos a hacer ni por quedar bien, ni por nada, porque los necesitamos. La pandemia no va a acabar. Durante bastante tiempo vamos a mantener un circuito sanitario ordinario para las prótesis, para las operaciones normales, para todo tipo de dolencia y vamos lamentablemente a tener que tener un circuito, un corredor concreto de COVID. Por tanto, desde nuestro punto de vista, nos ha costado mucho conseguir profesionales y ojalá con el problema de escasez de médicos y de sanitarios que hay en España se queden aquí, ojalá, porque luego cuando hay normalidad hay comunidades autónomas que ofrecen contratos mucho más caros de lo que podemos pagar aquí por un profesional. No, no, yo no estoy por recortar, al contrario. Fíjense que llevamos cinco años escalando la sanidad, como para empezar a desescalar ahora. Fíjense que llevamos cinco años escalando la sanidad, como para empezar a desescalar ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!